Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. A Justin Bieber le encanta gastar bromas y esta definitivamente les va a hacer reír a ustedes. El cantante se hizo pasar como el director de un comercial de un producto para el acné llamado Proactive, donde varias de sus fanáticas se pensaban que estaban filmando de verdad para este comercial. Se sentó detrás de un monitor de televisión grande, el cual no permitió que lo vieran. Se puso a dirigir a las chicas para el comercial y gritaba cosas súper extrañas por el micrófono, como, actúa como si tu gato se hubiera muerto, ajá, ajá, y ahora vuelve a la vida. Las pobres chicas obedecían pensando que esto era un director de verdad y sin imaginar la sorpresa. Miren esto. Tengo que admitir, me quedé bastante impresionada con todos los acentos diferentes de Bieber, particularmente el australiano. ¿Ves? El cantante tiene talentos secretos. Y al final del comercial sale Bieber como él mismo, dejando a las chicas en shock. ¿Se pueden imaginar el ataque al corazón que probablemente por poco tuvieron al verlo? Si quieren ver el video por completo, hazle clic en el enlace que está en la sección de información debajo de su pantalla. Mírenlo y déjenme saber qué piensan del video. Yo soy Miriam Issa y para estar al día con todos los jugosos chismes de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clever TV. Gracias por visitarnos en Clever TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!